Muy buenos días, diputada Aida, ¿cómo le va? Bienvenida a esta casa editorial. ¿Cómo está usted? Bien, gracias por la invitación. Me más alegra tener en esta casa editorial. Viene el Día de la Mujer, se han hecho muchas cosas en Chiapas, estamos bastante rezagados, pero hay un haz de luz con usted. ¿Cómo lo ve? ¿Tú lo consideras así? Yo creo que es muy importante, se ha dado un gran paso, se ha dado un gran paso, pero hay que darle continuidad. Así es, bueno, he tenido acercamiento con la sociedad civil organizada, creo que eso debe ser vital en un político, ¿no? La cercanía con la gente para escuchar de primera mano las necesidades. Esto fue el caso con la iniciativa que presentamos en diciembre, que se aprobó el día domingo. Acabas de tocar un buen punto, político, que es una palabra que viene bastante avasallada en este último tiempo. ¿Cómo te has sentido en estos primeros meses? Muy bien, la verdad es que muy bien. El hecho de entrar a la política joven y siendo mujer es un gran reto para cualquier persona. Yo creo que toda la vida ha existido el reto de, ay, es mujer, le cuesta. Yo hoy te puedo decir que ser mujer y ser joven te cuesta el doble, ¿no? Hay paridad de género hoy en día en la Cámara de Diputados Locales. ¿Cómo lo llevan o cómo conviven con esa situación? Muy bien, la verdad es que existe la sororidad ahí con las diputadas. Estamos acuerpándonos. Por ejemplo, en el caso de la iniciativa que yo te comenté, las diputadas lo tomaron muy bien. Incluso los diputados varones se sumaron. Se aprobó por unanimidad, que eso me hace sentir contenta, feliz, sobre todo porque había una serie de mujeres jóvenes que estaban detrás de todo ese trabajo legislativo. Cuéntanos un poquito más a detalle ese trabajo legislativo y cuéntanos un poquito más a detalle qué es el sexting, porque muchas personas no tienen ni idea y de hecho es algo que apareció en octubre del año pasado y ahora ya es prácticamente, bueno, es una ley. Sí, mira, te cuento. Ha existido mucha confusión acá en la sociedad y no solo acá, en otros estados diciendo que lo que está mal es el sexting. El sexting es una combinación de dos palabras. Está en inglés porque nace en Estados Unidos, que es sex, que es sexo y text. Bueno, es teen de texting, que es textear, que es como sexo por texto, que es el intercambio de mensajes, imágenes, videos o audios con contenido erótico. Y eso acá en Chiapas no está penalizado, porque el sexting como tal es un derecho sexual que tienen las personas. Lo que está penalizado es que difundan dicho contenido. Es decir, si yo te mando una fotografía a ti y tú la difundes sin mi consentimiento, tú ya eres el agresor que puede ser, que puede tener una sanción más adelante, ¿no? Pero no es solo esto. Por eso el capítulo quinto que adicionamos en el Congreso del Estado se llama Delitos contra la Privacidad Sexual o Intimidad Corporal. ¿Esto qué quiere decir? Que las víctimas de este delito no solo son personas que practican el sexting, ¿no? Son personas que graban en los baños públicos, que graban en hoteles, que graban en los baños de los hoteles, que las fotografían o las graban en la calle amamantando a sus hijos. Acá en Chiapas, con una investigación, descubrimos 125 mercados de explotación digital, donde se comercializan con fotografías, videos y demás archivos de entre 10 a 200 pesos, donde encuentras desde a una persona que tal vez fue, que practicó sexting, hasta una persona que, indígenas que están amamantando a sus hijos. Una locura. Realmente una locura. Es un dato bastante preocupante. Sí. Sí. Y los municipios que más figuran en esos mercados son Tuxla Gutiérrez, Comitán, San Cristóbal, La Concordia y Villaflores. Ok. Ya se hizo la parte, diríamos, más complicada, que es llevarlo, transformarlo en ley. Ahora, ¿cómo piensan transmitirlo? Bueno, este es nada más como la puntita del iceberg, que nuestro tema no es solo legislarlo y dejarlo. Ya vamos a hacer mesas de trabajo con la sociedad civil, con víctimas, con la policía cibernética, porque acá en Chiapas hay policía cibernética, con la Fiscalía de la Mujer, con la Secretaría de Educación, para hacer, en primer lugar, el protocolo de atención. ¿Cómo se va a proceder? ¿Cómo la policía cibernética va a acceder y rastrear el origen de esas publicaciones, para dar con el agresor? ¿Cómo hablarle a las víctimas desde casos que se dan en la escuela? Porque muchas veces que tú mandaste la foto, tú eres la culpable, ¿no? Correcto. Va desde eso hasta una campaña de prevención. Justamente hoy, en un evento con el señor gobernador Rutilio, estábamos hablando, fue entrega de tablets a alumnos de la secundaria y comentaba que es muy importante el uso de estas herramientas tecnológicas y es lo que pretendemos hacer, llegar a cada escuela, a cada lugar del estado, con campañas de educación digital. Se hizo previo a la aprobación de la ley en los focos rojos, que figuraban más en los mercados, ¿no? Que fue Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, se hizo también en Berriosábal, en Villaflores, La Concordia y Villacorso. Y cerramos con un foro acá, ¿no? Y fue muy bien recibido. Fue un gran reto, por ejemplo, en el área de Villacorso, porque lo vimos en un ejido, ¿no? Entonces, estábamos con comisariados ejidales y lo aceptaron muy bien, de hecho pidieron que se repliquen todas las escuelas allá. Entonces, tenemos que hacer las mesas de trabajo para poder llevar estas campañas de educación digital. ¿Ya existe algún acercamiento con, en este caso, la Secretaría de Educación para generarlo en las escuelas? No, estamos por concretarlo porque apenas se aprobó el domingo y apenas ayer se mandó el decreto al señor gobernador para que se publique en el diario oficial y ya pueda entrar en rigor y ya empecemos. Pero ya está en la idea, ya está en la mesa de trabajo. Ya, ya está, ya, ya, ya. Bueno, ¿qué sigue? Porque a nivel defensa de la mujer, en Chiapas estamos un poquito retrasados todavía. Sí, totalmente. Pues, este es un tema preocupante. Muchas veces no se logra entender cuando se habla de violencia digital, ¿no? Y yo creo que esto puede ser el inicio de una violencia material contra la mujer, ¿no? Y por qué, bueno, a mí me decían, ¿y por qué te refieres más a la mujer cuando es este tipo, este nuevo delito, no? También a los hombres nos pueden pasar. Sí, les puede pasar, pero no es lo mismo un cuerpo desnudo de una mujer que un cuerpo desnudo de un hombre, ¿no? El ejemplo claro está de estos famosos conductores que el caballero, pues, sí no dudo que le afectó, ¿no? Este, pero pues no fue despedido de su trabajo. Yo creo que hasta más contratos tuvo. En cambio, la mujer, la conductora, pues, a ella sí la despidieron y demás, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Primero, llevar la campaña de educación digital a todo el Estado. A todo el Estado. A todo el Estado, a las víctimas, tener un acercamiento con ellas en lo legal y en lo psicológico, ¿no? Porque también afecta tener capacitaciones para las autoridades para sensibilizar esta parte, ¿no? Porque si bien es cierto que todavía no estaba el delito, sí hubieron denuncias, pero catalogadas como discriminación, ¿no? Exactamente. Entonces, tiene que haber protocolos de atención donde no se busque revictimizar a la víctima, ¿no? Hay una chica que fue víctima, nos contaba, es que a mí me pidieron pruebas, ¿no? Y tenía que ver frente al MP mi video viéndolo con él, ¿no? Entonces, estas cosas, ¿no? Y de ahí, pues, tenemos también otros temas ahí en... ¿Algún adelanto? ...en trabajándolos para poderlo subir ahí a tribuna, a pleno y ser discutido con el Congreso, ¿no? Ya ves que yo presido la Comisión de Juventud y Deporte, pues está ahí lo de la reforma a la ley del deporte, de la juventud, que se van a hacer foros con los jóvenes, con los deportistas, para ver qué cambios hacer. Sí, porque es una parte fundamental. Está comprobado que cuando los jóvenes se dedican a algún tipo de deportes o alguna actividad, es menos propenso que se dediquen a la delincuencia, pese a que hoy en día la situación se viene complicando por X factores, porque podemos analizar que es muy poco tiempo del cambio, porque Chiapas todavía tiene una situación socioeconómica golpeada por antiguos gobiernos, pero independientemente de todo, el objetivo final es estar todos un poquito mejor y darle un poco de protección. Llega el 8 de marzo ahora, que es el Día Internacional de la Mujer. ¿Tienen preparado algo en especial? ¿En el Congreso? Sí. Ayer se hizo el encendido de luces. Correcto. Donde iluminaban al monumento de Benito Juárez, con un color morado. Y bueno, en lo personal yo voy a ir a varias escuelas justamente a hablar de este tema. Y quizá haya otras actividades que convoquen ese día en el Congreso. Eres una de las diputadas, lo hemos platicado en otras ocasiones, que no se dedica exclusivamente a su distrito. Te hemos visto en San Cristóbal, tú eres de la zona de Villaflores, con Alá, te hemos visto en Tuxtla, te hemos visto en Tapachula. Entonces, eres una de las personas, diríamos, que más activa está en el Congreso. ¿Qué es lo que pretende, qué es lo que espera del Congreso del Estado Aida? ¿Qué es lo que espero? Eso es un buen punto y una buena observación. Porque estoy en todos lados, ¿no? Y no solo en mi distrito. Porque realmente yo, al ser diputada plurinominal, me corresponde responderle a todo el Estado. Y yo tengo un compromiso muy fuerte, muy personal con los jóvenes, ¿no? Que se den cuenta que en el Congreso del Estado están bien representados y que yo soy la voz de todos ellos. Entonces, quiero estar muy cercanos con todos, sin distinción, y poder hacerles llegar este mensaje, poder hacerles saber que estamos trabajando para ellos y que estamos para servirles. Ok. Aida, Villaflores es una zona bonita. Por ahí, poco explotada turísticamente. El turismo es una de las herramientas que, a nivel nacional, podría ser la punta del iceberg justamente para detonar todos estos lugares. Y sin lugar a dudas, Chiapas, en general. A tu consideración, ¿qué es lo que ves o qué es lo que harías como para incentivar un poco más el tema del turismo? ¿En Villaflores? En Villaflores, en Tonalá, y a nivel estatal. Vamos a poner la Aida a nivel estatal. Ok. Pues bueno, yo tengo 25 años, traigo una visión quizá muy diferente de otros compañeros. Creo que hay que terminar con las viejas campañas de publicidad, ¿no? Del comercial, del más. Lo de hoy son, ahora sí que, las redes sociales, el internet. Por eso está importante el tema que ustedes tocan. Ajá. Creo que debe ser un tema de publicidad totalmente de persona a persona, ¿no? Ya no ven la imagen del artista, del ídolo, del incansable, inalcanzable, ¿no? Que te dice, ay, visita acá porque está increíble, ¿no? Creo que debe ser de gente normal a todos nosotros, ¿no? Es decir, por ejemplo, los famosos influencers, ¿no? Creo que ellos serían una buena puerta porque ya lo han hecho marcas muy reconocidas, ¿no? Que hacen sus campañas publicitarias a través de ellos y creo que eso sumaría, aportaría mucho al Estado. ¿Cómo se ve Aida en tres años? En tres años, sirviendo en mi Estado desde cualquier otra trinchera, la que sea. Ok. No he escuchado en muchos lugares que hayas comentado cuál fue el origen de Aida en la política. ¿Por qué te interesó la política? ¿Cómo fue el origen? Porque me interesó en toda la vida, me gustó. Yo crecí en una familia donde se desayunaba, comía y cenaba política y a mí me encantaba. De lunes a viernes a la escuela, pero de sábado y domingo a ejidos, a eventos. Yo desde muy niña estaba en las campañas, ¿no? No de alguien cercano, pero sí me tocó durante esta corta edad vivir victorias y derrotas de personas que se encontraban en ese medio. Y de ahí surge mi gusto, el convivir con la gente. Yo lo que más disfruto de la posición donde estoy es poder convivir con las personas. Se nota que en los discursos sí disfrutas lo que dices, sin lugar a dudas, porque se te ve siempre muy entusiasmada. Ahora, ¿cómo te ves tú en tres años? ¿Cómo te ves tú en seis años? ¿Cómo ves al Estado? Pues yo creo que todo cambio al Estado le va a ir muy bien. No dudo que se acomoden las piezas, no dudo que esta nueva regeneración que se está haciendo en el Estado por parte del gobernador Utilio Escandón le caiga muy bien al Estado. Aida, en lo personal, pues se ve sirviendo, contribuyendo nuevamente al desarrollo de Chiapas desde cualquier trinchera, desde donde me toque estar. Ok. ¿Algo que te hubiese gustado que te pregunte y no te pregunté? No, no sé, tú, lo que quieras preguntarme. ¿Qué ves cuando te ves en el espejo? ¿Qué veo cuando me veo en el espejo? Sí, ¿qué ve Aida cuando se ve en el espejo? Pues una joven con ganas de aportar mucho. Ok, ¿y cuál es su sueño en un mediano plazo? En un mediano plazo. Uy, tengo muchos sueños. Cuéntanos, uno. Uno. Voy a empezar a estudiar el doctorado, eso es un sueño que tengo. ¿Qué bien? Empezar el doctorado, terminarlo sobre todo. ¿Qué prácticamente en un impasse en el Congreso del Estado, qué es lo que viene en el Congreso del Estado, qué es lo que tienen predeterminado? Bueno, ahorita, como dices, estamos en receso. Empezamos el primero de abril y vamos a entrarle con todo a los temas. Ahí hay un tema igual del gromming que trae mi compañera Ana Basurto, que también no dudo que pronto salga la dictaminación y también logremos aprobarlo. Traemos diversos temas ahí con los compañeros que creo que van a sumar mucho al Estado. Se aprobó el tema de la seguridad nacional, que es un tema que está en boga de absolutamente todos, para bien, para mal. Somos el cuarto Estado. Somos el cuarto Estado en aprobarlo, pero en sí, ¿cuál es tu opinión específica de las modificaciones que se le hicieron a la reforma? Yo considero que fue un punto a favor el hecho que ella sea ciudadana, que no sea totalmente militarizada. Creo que estos tipos de cambio le van a caer bien al país, ¿no? Siempre que se lleven a cabo con prudencia, ¿no? Y que sí siga la línea del discurso del presidente López Obrador, ¿no? De terminar con la corrupción. Porque yo creo que puede ser fabulosa una idea, ¿no? Puede sonar maravillosa, pero si a la hora de llevarla a cabo en la praxis, no sé, pase como está plasmado, no va a aportar, ¿no? Yo te puedo decir, podemos legislar, podemos cambiar las leyes, podemos hacer lo que sea, ¿no? Pero si las autoridades tampoco cambiamos y no nos cambiamos ese chip de dejar a un lado todos los vicios que han venido arrastrando todos los políticos anteriores, creo que no va a haber un cambio, por más que tengamos las mejores leyes. Acabo de tocar un punto muy bueno, mira, eres sin lugar a duda una de las personas que al entrar al Congreso del Estado la han atacado de todos los frentes. Sin embargo, estás en el frente de la trinchera, mientras que por ahí no ha sido así de la misma manera con otros compañeros. Justamente, ¿de dónde viene esa tenacidad? ¿Del padre? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Totalmente, ¿no? Desde muy chica, del padre y de la madre, ¿no? Mis papás han sido grandes, ahora sí que grandes aliados míos, grandes promotores, ¿no? Nunca han dejado que me doble, ¿no? Y creo que es esencial los valores que te dan en casa. Muchas veces me dicen, bueno, eres hija de, ¿no? Siempre tienes que lidiar con eso. Influye en ti, le voy a decir, ¿no? Me dicen, ¿influye en ti tu papá? Digo, en decisiones, no, pero algo de mi papá tengo que tener, ¿no? Él me crió, claro, y él me crió 25 años. Sería imposible decir que no hay nada, nada de él o de mi mamá. Comentarle a la audiencia, a los jóvenes, a los padres de familia, ¿no? Que si tienen un problema relacionado a la iniciativa que se subió, que pronto va a ser ahora una ley, que no duden en buscar ahí apoyo, que yo estoy ahí para brindarles asesoría legal, psicológica. Estamos haciendo equipo con el Frente Nacional de Sororidad, que lo encabeza Olimpia Coral, que es una activista a nivel nacional. Trae una página que también, si no lo quieren hacer directamente conmigo, pueden acceder a ella para que tengan un seguimiento, una buena respuesta, ¿no? Que es www.defensorasdigitales.org, que ahí vayan, llenen el formulario, y inmediatamente se van a comunicar con ellos para darle seguimiento. Y sobre todo, que tengan muy presentes que no son víctimas. Ya hubo un caso en Morelia, donde una chica se quitó la vida por esta situación, que no son culpables de nada, que ellas son víctimas, y que, bueno, que estamos para servirles. Antes de terminar, hay varias asociaciones aquí en el Estado, por ejemplo, incluso Granito de Arena, que trabaja el tema del abuso infantil, o incluso otras asociaciones que se dedican al tema de la maternidad, o de los cuidados y demás. ¿Ves que existe la posibilidad que en algún momento se hagan mancuernas con estas asociaciones? No, totalmente, al menos de mi parte estoy abierta totalmente a que ellas vayan, platiquemos si hay algún proyecto, lo llevemos a cabo, y ser la voz de ellos en el Congreso, y con el debido reconocimiento, porque es un trabajo que ellos traen y que deben ser reconocidos. Por ejemplo, con esta iniciativa trabajamos de la mano con Quibernos, con colectivos de feministas del Estado de Chiapas, y bueno, si hay cualquier tema, incluso si no tienen una asociación y traen alguna propuesta, pues yo estoy abierta a escucharlos. Qué bueno escuchar que, como dijiste alguna vez, pueden ir y golpear en tu oficina y los vas a atender, le vas a dar voz en el Congreso del Estado. Y bueno, te proponemos que ser difusor justamente de esa idea, nosotros trabajamos con varias asociaciones justamente con ese objetivo, de transmitir y de informar a la sociedad de que no necesariamente deben quedarse callados, que no necesariamente es una cuestión de tabú, y que tenemos que romper ciertas tradiciones, como que se las imponen, por ahí de cierta manera, por la cultura que todavía no se va a tener en la sociedad, de que no se puede decir, no se puede hacer, y cortar por lo sano y seguir avanzando. Agradezco tu tiempo. Gracias por la invitación. Te cuidas mucho y que estés muy bien. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. El 7 de Chiapas es una opción dinámica, activa y diferente para estar informados sobre las noticias a nivel local, regional, nacional e internacional. Síguenos en nuestras diferentes plataformas.